La Veneno va a cantar, preparada, en directo, por primera vez en televisión, La Veneno se estrena como cantante, cuando quieras, Cristina. Cristina, La Veneno, actriz americana. En ese plano ya no, pero en el otro es que... ¿En qué plano? Ahí, tal como estás, pareces americana, mira la cámara. ¿Qué cámara? Este mirando va a frente. Claro, pues la cámara. ¿Por qué está la cámara? No saben ustedes que La Veneno está actuando también, está haciendo de actriz en una serie de televisión, ¿verdad? ¿A ella usted puede ver si reconocer a un buen cantante o alguien que tiene posibilidades o no? Pues sí, porque ella no solamente creo que puede dar mí, sino que puede dar el relamido. Mírame a los ojos, me gustas por cariñosa, me seduces por celosa y me encantas por bravía. Te quiero por tu alegría, por tu gracia, Macarena, por tu mirada, seré tus labios de amapora. Te quiero por español y me gustas por rubia. Toma tú. Soy una alfabita, no me da vergüenza decirlo, pero soy una alfabita. No, 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 no. Me siento muy femenina, pero yo no soy ninguna mujer. Mujer mi madre, que es la que me ha parido. Y mujer tú, mujer tú. Pero yo soy un pedazo de maricón. Así de claro. Cuando vimos a La Veneno, aquí la descubrimos y aquí quisimos ir a por allá. ¿Se acuerdan de este momento? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? Yo pido muchísimo dinero, mi alma, no lo quiero decir por qué. ¿Cuánto? ¿Cuánto le hace para mí? ¿Cuánto le hace al tacaño este? 5.000. ¿Y no? 5.000 en el francés, mi alma. ¿El francés qué es? Pues... Claro. Bueno, nos contaron sus compañías de trabajo que La Veneno, antes de ser la bella Cristina, fue el bello José Ortiz Rodríguez. Escuchen. Y vean cómo era La Veneno. Era guapo, era un hombre atractivo, pues llamaba mucho la atención porque su forma de vestir, a lo mejor se ponían cosas muy llamativas, su forma de andar, de hablar, de reír, pues era muy tartalado y llamaba la atención. Mi amiga Baca la piraña, que ya la conoce. Y estaba la barquidia y la tonicha. Mentira. Vino con su novio. Y alma, por favor, limpia la casanda, guapa. Que se irá con alfombra roja. Venga. A mí no me da la gana. ¿Vos saben lo que te digo, marico? Déjalo, no, no. Que me vas a rascar las aletas del coño. Mira, estos son mis amigos los carniceros. Estos son los que me van a preparar la carne para el menú. Y morcilla, cuántas morcillas. Morcilla de burgos os quiero mucha, mucha. Tania, ¿hay algo de lo que te arrepientas o no te arrepientes de nada de tu vida? No me arrepiento nada de mi vida porque resulta que he vivido y he sufrido tanto en esta época que ya, ya, tú me da igual, ¿entiendes? Ya pasó de lo que digan, de lo que no digan, de lo que digan. Me lo pasó por las pescoletas del coño. ¡CALLADO! ¡EY! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Maricón! ¡Con acento la O! ¡Así de! ¡Me dios, coméis con perdón, una plasta mierda de un toro! ¡Ordinaria! Tú eres la educada, la fina. Si eres un gladiado, maricón. Más noble, yo lo aseguro, ha de casarme mayor emoción. Ese beso sincero y puro, que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, olé, es que besa de verdad. Y a ninguno le interesa besar por frivolidad. ¡Ooooh! El beso, el beso, el beso en España se da. Si se quiere, muy dentro del alma, me puede dar un beso en la mano, me puede dar un beso de hermano. Y así, me besará cuando quiera, pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera. Para ella. Gracias. Gracias.